La necesidad de comer, eso me motivó a emprender. No tenía trabajo, el trabajo con el que vine, yo regresé de Buenos Aires acá a trabajar en la cafetería de mi mamá y se cayó económicamente, intenté conseguir trabajo y básicamente no apareció o no apareció en el tiempo que se necesitaba, entonces era ya y tocó salir a vender, salir a vender galletas, salir a vender lo que fuera, pero no, yo nunca la verdad pensé que iba a ser emprendedor, simplemente pasó. Bueno, yo he emprendido durante varias etapas en mi vida, he tenido bastantes fracasos, que es parte del proceso, y voy a estar como en mi cuarto, quinto emprendimiento. Mi emprendimiento es una venta ambulante de café chorreado, de café de buena calidad, y además vendemos repostería de muy buena calidad, repostería hecha por nosotros, metimos todo en el bicicajón y de ahí lo empezamos a llevar al parque. SportsZoner es una compañía que tiene sede en Texas y aquí en Costa Rica, y básicamente lo que hacemos es desarrollar una plataforma de gaming para equipos deportivos en los Estados Unidos. Uno simplemente viene con el chip. Durante los últimos años, la palabra emprendimiento ha cobrado mucha popularidad. Llamamos emprendedora o emprendedora a aquella persona capaz de idear y poner en marcha un negocio propio. Las personas emprendedoras suelen estar motivadas por la oportunidad o por la necesidad. Emprender por oportunidad significa que se ha dado con una solución para desarrollar u optimizar un producto o servicio y generar riqueza. Cuando se emprende por necesidad, es probable que no se cuente con opciones laborales ni otras fuentes de ingresos, y el autoempleo surja como la única vía para subsistir. Para la explotación de la oportunidad de negocios, yo necesito una serie de condiciones que posiblemente tenga mano o no. Si no tengo mano, tengo que buscar en mi entorno, a ver si puedo conseguir las condiciones necesarias para poder explotar esta oportunidad. Y ahí vienen las primeras barreras que puede encontrar el emprendedor para llevar a cabo su idea, para poder explotar su idea. En Costa Rica, lo que es crear emprendimiento innovador es un reto gigantesco. Es bastante complicado, hay demasiadas barreras de entrada. Sí, sí es difícil emprender en Costa Rica. Es difícil emprender en Costa Rica, es como que no hay mucho más de vuelta a eso, es muy complicado. No hay acceso a recursos, a pesar de que existen los recursos. Los bancos, es terrible. Me da miedo varias cosas. Uno, porque los intereses de un préstamo, o sea, es el negocio del banco, entonces el interés es una cosa seria. Y dos, me da miedo mal administrar la plata. Me da miedo quedar sin nada y con una deuda. Esto es clásico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo recuerdo que en un momento teníamos una gran oportunidad y alguien nos ofreció, dijo, no, yo pongo tres terrenos para que les den un préstamo. Pucha, tres terrenos para que nos den un préstamo. No nos iban a dar un préstamo, porque somos una empresa que tiene dos años, los números obviamente no son positivos porque es una empresa nueva, no puedes tener ingresos. Entonces, ni aun llevando algo, una prenda, te prestan dinero. En muchos casos pasa que le piden estados financieros que no tienen porque están empezando su negocio. Ellos lo que están viendo es la sostenibilidad financiera del crédito que le van a otorgar, no porque ellos pongan las condiciones en las que te dan un crédito, sino porque tienen una normativa su jefe que tienen que cumplir y hacer valer. Por tener un marco regulatorio como el que tienen, prestar a un emprendedor por solo tener un plan de negocios, que es lo que pasa en otros lugares, no sucede acá. Entonces, vamos atrás, vamos a ir más adelante y ser más oportunos. Cuando no hay líneas de créditos abiertas porque no vas a cumplir una serie de requisitos que te pide su jefe, muchas veces lo que se requiere es capital semilla. Es un capital que yo creo que se están haciendo todos los ajustes al interno para promover fondos de capital semilla y acompañar a empresas. Ya existen, ya el sistema lo hace en cierto nivel, pero realmente son fondos muy limitados. Eso está hecho para empresas ya establecidas. Hay que estar inscritos en la caja, hay que estar inscritos como PYME ante el MEC. Son formularios sumamente extensos, totalmente contradictorios con lo que requiere un emprendimiento. Entonces, todo ese tiempo, ¿de quién lo paga? Es, ¿cómo haces para estar tres meses o seis meses sin percibir un salario? Es imposible. Tienes que tener dinero. Usted debería poder ir a bancos para desarrollar, exceder algún tipo de préstamo y nadie te lo da, ningún banco ni ningún fondo. El año pasado me fui a Estados Unidos y en tres meses logramos inversión. Una primera capital semilla de 50 mil dólares. A los dos meses después, a cinco meses, ya hemos recaudado 160 mil dólares y hoy ya vamos por 600 mil dólares, ya cerrando nuestra ronda semilla. Esa es la diferencia entre un país que está abierto a la innovación y abierto a hacer negocios versus Costa Rica. ¡Qué impresionante! ¡Es muy impresionante! Bueno, los fondos de capital semilla, realmente, como están actualmente, esos DSB, por ejemplo, hacen una convocatoria y escogen como la cantidad, digamos, de emprendimientos que vean que tienen más potencial de acceder al mercado, que sean ideas innovadoras. Es un emprendimiento muy dinámico, pero no es el emprendimiento por oportunidad, no es el emprendimiento de subsistencia al cliente o califica. Entonces, yo creo que la tarea que tiene el sistema de banca para el desarrollo en concreto es crear un fondo de capital semilla donde no haya restricción de emprendimiento dinámico y hasta ahí. Pero sí es un reto que tenemos como Estado también de estos bancos. Han existido otros tipos de capital semilla, capital de riesgo, que tal vez hoy ya no están, pero que sí es una demanda muy importante que nos hacen las personas emprendedoras. El capital de riesgo es un recurso financiero que se otorga a proyectos o empresas que requieren inversión para consolidarse. La persona inversionista entrega dinero a cambio de un porcentaje de las ganancias, así como de cierta participación en el capital social del negocio. De esta manera, los y las inversionistas pasan a compartir tanto las recompensas como los riesgos de pérdida. Israel en los 80 era un Estado como Costa Rica o más agrario y hoy es una potencia tecnológica mundial. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? El gobierno dijo, ok, vamos a hacer una potencia tecnológica, eso es una visión país. Si usted invierte 100 mil dólares en esta empresa, yo voy a invertir 100 mil más. Entonces, de repente veías empresas que recibían inversión porque estaban también respaldadas por el gobierno. Nadie quiere que la gente apueste con fondos públicos, suena una locura, pero es la única forma de hacerlo. Porque si nadie apuesta por ideas incipientes, ideas innovadoras, en este país simplemente no va a suceder nada. Entonces, nos quedamos créditos porque no queremos apostarlo a algo que tenemos. Y es que tampoco tiene que ser tanto dinero. En Costa Rica han existido, existió en el Banco Popular el FOCARI, el Fondo Capital de Riesgo. Entonces, sé que hubo cierto éxito, pero son, como su nombre lo dice, capital de mucho riesgo. Realmente, sí considero que son necesarios. Esos capitales pueden financiar a toda esta parte que está excluida del sistema bancario formal, verdad, esas líneas de créditos a las cuales son inaccesibles. Pero de momento sí no existen fondos en Costa Rica que vengan a Capital de Riesgo. Abriremos las puertas en cinco minutos. Porky será el cajero. Tú y yo estaremos al frente tratando con los clientes. Y ustedes dos estarán atrás haciendo las pizzas. ¿Alguna duda? ¿Cómo haces la pizza? ¿Qué hay? No tenemos forma de ayudar a las empresas nuevas. Entonces, no estamos creando nueva riqueza. Lo que estamos haciendo es alimentando lo que ya existe. Y la forma en que un país crece a nivel económico y se desarrolla es creando nueva riqueza, nuevas industrias. Gracias por venir. ¡Recomiéndenos! Si los emprendedores por la oportunidad tienen ese tipo de barreras, imagínense los emprendedores por necesidad. Los emprendedores por necesidad necesitan de la actividad empresarial para sobrevivir, para subsistir como personas, como seres humanos. Entonces, aparte de todos los obstáculos, todos los obstáculos que tienen los emprendedores por oportunidad, se adicionan elementos más dramáticos o necesidades más dramáticas para este tipo de emprendedores. Porque ellos necesitan generar recursos ya. En este momento esta es mi principal fuente de ingresos. Es casi que mi única. Aparecen otros camaroncillos, pero muy pocos. Y no, realmente no da para vivir. No da para cubrir todas las necesidades que tiene una familia pequeñita. Con costos el negocio paga para seguirse produciendo, paga para mantener el puesto de la feria, el Uber. Todo lo que cuesta mantener el puesto de la feria se mantiene. Pero la vida, sí estamos con el cinturón bastante, bastante a su cabo. Es absolutamente discriminatorio, sobre todo este país que se jacta de ser muy social y todo. Y cuando en realidad lo que es, es que el único que puede emprender es el que tenga capital para sostenerlo durante un año o más. Eso es un montón de plata. El número de emprendedores, no tengo que exista un dato exacto de cuántos emprendedores hay en Costa Rica. Lo que sí podemos suponer es que actualmente existen cerca del 23% de personas, una parte desempleada, otra parte subempleada, que significan 550 mil costarricenses, que posiblemente tengan o anden buscando alguna oportunidad de este tipo. Hay otros fondos, por ejemplo, como el PRONAMIPE del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que también tiene un pequeño fondo de capital semilla para aquellas organizaciones de personas que tienen una idea de negocio, pero que están en condición de pobreza. FIDEIMA, COMUJER del INAMO, PRONAMIPE del Ministerio de Trabajo, así como PRONAE, que tiene un módulo de ideas productivas, objetos socioproductivos. Todos estos sí tienen ese requisito. Tienen varios programas. Me acuerdo que uno era una posibilidad de que nos cubrieran el alquiler, el alquiler de la casa. El IMAS no da plata para comprar equipo o para el negocio directamente, ellos no lo dan. Me parece que en el INAH hay una posibilidad de que efectivamente nos den plata para el emprendimiento directamente, porque en este momento estamos como en la necesidad de un horno más grande y eso sí necesitamos una cantidad de dinero. Pero también hay fondos no reembolsables, por ejemplo, es el PROPYME y el PIN, que trabajan con el MISID, que no tienen requisito de persona en condición de pobreza, simplemente que sea registrado como persona emprendedora en el MEI o como PYME con dicha condición acá también en esta institución. Sí hice el formulario de internet. Empecé a registrar todo lo que pude registrar hasta que me pidieron una firma digital. En algún momento me pidieron una firma digital y se me complicó porque había que pagar y después no solo había que pagar, sino que había que hacer unos trámites que no pude hacer y no pude sacar la firma digital. La accesibilidad del financiamiento y la efectividad en la gestión pública son dos aspectos de relevancia para la consolidación de una idea de negocio. Pero estas son también dos de las mayores dificultades con las que se enfrentan las personas en el ecosistema emprendedor costarricense. Según un estudio del 2017, la tramitología es extensa y los fondos se orientan a empresas ya constituidas, por lo que no responden a las necesidades de las y los emprendedores. Sí es cierto que se requiere un grado de formalización para acceder a ciertos tipos de fondos. Esos son los requisitos mínimos y básicos, básicos, básicos que una persona tiene que tener para trabajar en el marco o operar en el marco de la formalidad. Entonces yo creo que ese grado mínimo de formalidad realmente te permite acceder a una serie de beneficios que si no estás registrado acá en el MEC no vas a poder tener derecho. Está la exoneración del impuesto sobre las sociedades jurídicas, está el pago escalonado a la seguridad social. Esa misma modalidad entra en el impuesto sobre la renta. Entonces lo vemos como un beneficio, como un beneficio para acceder a un montón de cosas, a fondos, a exoneraciones, a incentivos, a programas, a financiamiento. Que está bien, no está mal que lo solicite, tema de impuestos, permisos, regulaciones y demás. Está muy bien pero no son claras, no son líneas claras. Y aparte de que no están claras, no siempre piden todo lo mismo. De pronto la municipalidad pide permisos de salud, pero salud no da permisos para una venta como la mía. Entonces queda uno en limbos institucionales terribles que de pronto no se terminan de aclarar. La caja es un tema bastante complicado porque si bien es parte de un sistema solidario, no es solidario cuando uno ocupa la solidaridad. Cuando más uno ocupa que la caja sea solidaria es cuando más aprieta las tuercas. Entonces ese tipo de cosas complican mucho. Tributación. Tributación es parte de esa institucionalidad muy complicada, especialmente ahora. No es que esté mal que se cobren los impuestos, pero ahora pasamos a nosotros ser recaudadores y de pronto ahora yo tengo como todo un trabajo más que no sé hacer además. Entonces, si me toca hacerlo porque es parte de mi trabajo como emprendedor, está muy bien. Pero necesito de alguna forma saber cómo moverme en esa institucionalidad, saber cómo resolver todo el tema de tributación. Ahora, a fin de año, tengo que presentar tributación y no tengo una idea. Y si no fuera por mi contador que me ayuda, me hace un súper descuento y a veces ni siquiera me cobra, no tendría idea cómo presentarlo. Lo presentaría todo en ceros y me expongo además a demandas, a atrasos, a etcétera, que todo se refleja en multa económica. Y si no pago la multa económica, viene el peso de la institucionalidad sobre emprendedor chiquito. Los recursos incluyen trámites. También es otro tipo de recurso que necesita esfuerzos adicionales del emprendedor. Y los esfuerzos tienen que ver con tiempo o con dinero. Entonces, tratando de llevar eso al mínimo para que la persona tenga todo a mano sería lo ideal. Lo ideal porque es en un solo lugar, con una sola persona, donde yo puedo conseguir lo que necesite. Entonces, en una sola palabra, están desamparados porque no me imagino un trabajador que se queda sin empleo en la zona sur. ¿Cómo hará para crear una empresa? ¿De dónde? ¿Cómo? Que no existe un sistema unificado entre hacienda, entre la caja, entre todo, para que esté todo interconectado. Es tiempo que te quita. Tiempo que uno debería estar invirtiendo en su emprendimiento. Yo creo que, dichosamente, esos procesos se han agilizado. ¿Verdad? Ya en siete días puedes tener tu condición de patrono en la Caja Costalicense de Seguro Social. Acá en el MEIC duramos menos de cinco días en dar esa condición. De hecho, ¿qué? El señor presidente y la señora ministra de Economía presentaron una directriz en el que se le da un mandato a toda la institucionalidad pública que con solamente una declaración jurada se pueda hacer la apertura de una empresa. Uno de los problemas de la institucionalidad es la venta ambulante. El permiso que aún no tenemos es el permiso de venta ambulante. La venta ambulante es una figura que es poco conocida por las autoridades. Entonces, si bien es cierto, hay reglamentos, hay regulaciones y existe, la gente que se encarga de dar los permisos parece que no conoce exactamente cómo se desenvuelve el tema de los permisos. Y al final, lograr esos permisos es complicado. No es fácil acceder a esos permisos. Porque esa patente comercial no existe dentro del departamento de patentes. Hay que pedírsela directamente al consejo municipal que sesiona otro día, en otro horario y dependemos de su visto bueno. No dependemos de reglamentación. Tendría que averiguar cómo está funcionando eso. Lo que sí es una realidad es que hay muchas personas emprendedoras o pymes que trabajan en el marco de la informalidad no porque no se quieran sacar la patente, sino por el uso de suelo. Es un problema que sí tenemos en varias municipalidades, principalmente en aquellas que tienen sus planes reguladores desactualizados. Entonces, eso sí, sí lo reconozco que está sucediendo. Ponernos en contacto con ese caso específico y nosotros nos comprometemos a dar una respuesta. Si no se puede, también le vamos a decir de ahí, hicimos todo lo posible y esto no se puede hacer. Pero tiene una respuesta concreta, alguien se dedicó a investigar, alguien buscó la normativa y llegó a esta conclusión porque hizo un trabajo, digamos, para investigar y para tratar de que sí se pueda. Nos hace falta estabilidad. Nos hace falta la posibilidad de trabajar de forma regular, constante, en un lugar donde podamos trabajar de forma tranquila. Quizá, y esto que voy a decir es importante, sin miedo. Hay un miedo en trabajar de forma ambulante y viene mucho por la falta de claridad. ¿Qué puede hacer el gobierno por los emprendedores? Darnos una línea clara. Yo, al menos como emprendedor, no puedo hablar por el resto, pero yo no necesito que me den dinero, que me pongan las cosas fáciles. Solo necesito que no me compliquen la vida por complicármela. Tenemos que olvidarnos de los concursos, empezar a enfocarnos en procesos de incubación y generar este currículums y puntajes que te permitan acceder a algún tipo de financiamiento rápido, expedito, en un proceso de tres meses. La información que necesite un emprendedor para desarrollar su negocio es probable que no esté disponible para los emprendedores que necesitan crear una empresa por necesidad. Los empresarios se las ingenian para conseguirlos de alguna u otra forma. La necesidad a veces no es buena consejera. De hecho, este tipo de personas no tienen perfil empresarial ni actual ni pasado. Entonces, necesitan crear una empresa, pero para sobrevivir. Entonces, si necesitan esa empresa, lo ideal sería que el apoyo público, el Estado, los que crean las políticas de apoyo a los emprendedores, tengan claro que ellos necesitan asesoría de tipo de conocimiento, de saber si poner una panadería, si poner un taller, si poner algún otro negocio y dónde. Conocer cómo funciona el mercado nos permite construir una estrategia de negocio sólida y responder de manera oportuna a los cambios. Sin embargo, en Costa Rica persiste una escasa educación en emprendimiento y una gran aversión cultural al riesgo y al fracaso. Esto, aunado a los problemas para conseguir dinero y formalizar una empresa, hace muy complicado emprender o incluso lleva una buena idea directo al fracaso. Ciertamente la empresa funciona o no, dependiendo de las habilidades de la persona que la tenga. Pero si yo comienzo con el pie derecho, con información o con recursos a la mano, entonces va a ser mucho más sencillo. Cuando arranqué realmente no tenía mucho nivel de conocimiento. Lo que es el diseño de negocio, no. Ese sí no tenía diseño, eso nace de la necesidad. Te digo, ya vendía galletas, empezó a aparecer el café. Después la gente me pregunta, ¿no tiene algo salado para tomar con el café? No, la verdad no tenía nada salado, entonces ahí empezamos a buscar productos salados. A mí nadie me enseñó a emprender, sinceramente, entonces uno tiene que mandarse el agua. Y eso lo que hace es, si las encubadoras de negocio lo que hacen es minimizar el riesgo del fracaso, emprender así lo que hace es básicamente maximizarlo. Y creo que así es como emprende la mayoría de las personas. No todos tienen la oportunidad de estudiar administración o sacar una maestría en negocios o lo que sea. Antes de emprender, la gente simplemente se manda. Lo que sí es cierto es que, si son acompañados, tienen más posibilidades de éxito. Entonces estamos determinando programas, proyectos, centros de desarrollo empresarial, donde, como le digo, en primera instancia vamos a aperturar ocho, se piensa que uno hace una etapa o unos cuatro más, y midiendo el impacto, las demandas, pensamos en poderlo extender para llegar a mucha más población. Entonces, con las oficinas regionales del INAH, que en todas se van a ofrecer servicios para las personas emprendedoras. Y que ese tipo de asesoría pueda ser puntual. O sea, que si yo voy a emprender, voy a formar una empresa de alta tecnología, el tipo de asesoría que tengo es diferente a si yo voy a formar una empresa tradicional de alimentos. En algunos casos van a haber asesores, ¿verdad? En algunos casos ocupan cierto acompañamiento. Entonces usted llega y dice, yo no sé qué quiero hacer, pero sé que quiero emprender, y tengo este conocimiento, ¿verdad? Comencemos en un curso básico de qué significa emprender, qué son las cosas mínimas que yo necesito para emprender, a cómo va a llegar también gente, o personas que ya saben qué es lo que quieren hacer, ya se han determinado que el producto X es a lo que van, entonces ya entramos en otra fase porque no hay que desarrollar esa capacidad de qué es lo que usted quiere hacer, sino que de una vez acompañemos y asesorémosla. Pero si es un producto tradicional, bueno, digámosle, bueno, si usted quiere hacer ese producto hágalo, pero tiene que tener valor agregado, y esa va a ser la apuesta, si usted le va a dar valor agregado. Si usted no le va a dar valor agregado, lamentablemente en el mercado estamos saturados de ese producto y no podemos apostarle a ciertos tipos de emprendimientos que no tenemos como una certeza de que va a poder crecer. Pero también estamos hablando de deslocalizar este tipo de apoyos, que no sea solo en un determinado lugar geográfico, sino que sean muchos lugares geográficos con la misma calidad que se pueda obtener en San José, que se pueda obtener en la zona sur, que se pueda obtener en la zona norte, en Limón, en Punta Arenas. Y lo que hay que hacer es ahora tratar de minimizar el riesgo de fracaso de los que vienen atrás, que es en lo que yo también estoy tratando de trabajar. Las personas emprendedoras pueden contribuir a dinamizar la economía del país, algo importante considerando que Costa Rica registra la mayor merma de empleos de los últimos 20 años. Para lograrlo, la institucionalidad requiere de cambios profundos que respondan a las necesidades reales de las personas. Estos cambios deben ser capaces de permitir a las personas desarrollar su idea de negocio y generar empleos, ingresos y bienestar para sí mismas y para el resto de la sociedad. Yo soy un micro empresario, un mini empresario, una persona empresa. Que no me entiendan como primero empresa y después persona, sino que me entiendan primero persona. Eso es súper importante para mí como emprendedor. Cómo apoyar a alguien que no se conoce, que no se sabe cuál es el perfil, que no se sabe dónde están, que no se sabe cuáles son las necesidades y si adicionalmente, conceptualmente, no se tiene bien definido qué es una cosa u otra. Entonces, los pocos recursos que hay, no los gastamos de la mejor manera. Somos una fuerza laboral muy importante. No sé el porcentaje en este momento, pero sí sé que cada vez más gente opta por autoemplearse, por buscar su propio negocio, como lo llamamos acá. Y sea como sea, nosotros también tributamos, nosotros también pagamos todos los impuestos, nosotros somos parte de la clase trabajadora y básicamente en mi edad yo o trabajo o soy una carga. Esas son casi que mis únicas dos opciones, o trabajar o ser una carga. Al gobierno se le plantea una oportunidad para mejorar muchas cosas. Uno, acceso a la información, que es lo principal que como instituciones debemos proveer. Dos, agilizar el tema de los trámites, verdad, las personas lo ven muy enredado, muy inaccesible y realmente tenemos que facilitar que esos procesos sean fáciles. Y número tres, las brechas de financiamiento, el acceso también de mujeres al sector formal de la economía, propiciar más programas para atender el fomento, la cultura emprendedora, perdón, y ser capaces de escuchar, siempre ser capaces de escuchar las necesidades y demandas de los sectores, verdad, y poder hacer un plan para atenderlas y resolverlas. Alguien me pregunta que quiere emprender y yo le digo, uy, ¿estás seguro? Es un camino muy difícil, lo que pasa es que uno ya está tan adelantado que ya no hay forma de echar para atrás. Y hay gente que ya depende de esto. Ay Dios. Bueno, olvida nuestra conversación. ¿Aún la parte de jamás intentar algo nuevo si hay una mínima posibilidad de poder fracasar? Especialmente esa parte. ¿En verdad crees en mí? Ajá. Quiero decir sí. Ya no puedes salirte, entonces es duro, hay que tener mucha resiliencia, esa capacidad de levantarse frente a la adversidad una y otra vez, porque, digamos, cuando la gente me pregunta en Estados Unidos, bueno, lo que les decía, que han apostado, yo aposté todo. Tuve que apostarlo todo y tuve que perderlo todo. Yo me fui a Estados Unidos sin nada. Ya había perdido absolutamente todo lo que tenía y me lo había quitado del país. Todo lo que podía perder. No pude perder el carro porque no pude venderlo, porque estaba prendado por un choque. Pero ya había perdido todo. A nivel familiar, a nivel personal, todo, las tarjetas hasta el tope. Tuve que pedir amigos para poder pagar las tarjetas mientras estaba allá. Cumplí todas mis responsabilidades, por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo eso que se complica, sumado a la complicación institucional, crea un tema emocional. O sea, sí, uno se deprime, uno se ahueva, uno se bajonea, uno se desespera, uno se pone ansioso. Yo me pongo súper ansioso y el estado, básicamente, a veces me atraso con la caja. Entonces, no puedo ir a una clínica que me digan, hey, me ayudaría a hablar con un psicólogo porque me van a decir, son nueve mil colones de la cita y ahí vamos sumando. No debería ser así. No debería ser necesario que alguien llegue a ese nivel, llevar a las personas a ese nivel. Es muy bueno que la gente invierta en su propia idea. Es necesario para validar que el negocio es bueno. Pero no deberíamos, el país no debería permitir que una persona sufra tanto para poder llegar al éxito. ventioncrito.org Gracias por ver el video.